Y ahí está toda la gente de Sociedad Civil, estaba el señor, el señor, lo tengo aquí, que dio discurso, Paco Vázquez. Paco Vázquez, exalcalde de... Vamos a escuchar, vamos a escuchar a Paco Vázquez, porque ese discurso fue muy importante, escúchenlo. No esperemos que continúe paso a paso ese proyecto de destruir la España constitucional. Porque si el indulto perdonó a los delincuentes con amnistía, se quiere borrar el delito, se quiere legitimar a los golpistas. Pero lo que es peor, se quiere deslegitimar a la justicia, se quiere deslegitimar la fuerza de la ley, se quiere acabar con la división de poderes, se quiere hacer venezuela en España. Porque este, este no es un debate de derechas contra izquierdas, es un debate de constitucionalistas contra ruturistas. Y quiero decirle a quien me escuche, que en ese debate no se puede ser y no ser a la vez, o lo uno o lo otro. Exactamente, o la constitución se respeta o no se respeta. O está embarazado o no estás embarazado. No puede estar medio embarazado, señor Sánchez. Y usted ya está fuera de la ley, porque se está yendo de fuera de la ley. Lo dice muy bien, señor Paco Vázquez. O estás dentro de la ley o estás fuera de la ley. El señor Sánchez está fuera de la ley. Porque es que además hemos visto un vídeo donde confiesa que va a cometer un delito. O sea, ha dicho claramente que el constitucional le va a aprobar la ley. Y hemos visto antes cómo Pumpido está en secreto manejando esa ley y dándole los últimos, puliéndola. Esto es, vamos, yo creo que es un delito que tendría que estar pendado. Si el señor Sánchez sale del poder, Pumpido y Sánchez tendrían que responder ante los juzgados, ¿cree usted? Sí, es que yo lo pienso ya. O sea, el golpe de Estado está en marcha. Bueno, este diseño perfecto que hemos tenido de estas elecciones, lo que ha puesto en marcha ha sido la fase 2, que es el golpe de Estado. Lo hemos dicho, ¿no? Yo, evidentemente, oí el discurso de Paco Vázquez, el cual me gusta, admiro, aunque sea socialista, no pasa nada. Como él bien dice, no se trata de las derechas contra las izquierdas, ni siquiera los constitucionalistas contra los no constitucionalistas. Sino los que creen en España y los que no creen en España. No hace falta ser especialmente constitucionalista. España es una nación, no es una constitución. Pero, evidentemente, la amnistía perdona todos los indultos, hasta de los que han cometido los CDR y toda la caterva de gente que ha cometido toda clase de tropelías penadas en nuestro Código Penal. Y el indulto solamente perdona a aquellos que se les ha concedido el indulto. ¿Cuál sería el delito de Sánchez si se demuestra que está utilizando el Tribunal Constitucional, como ha dicho Miguel Ángel Pérez en su artículo, que está utilizando al señor Gómez Pumpido de forma secreta para que le vaya puliendo la ley de amnistía? Y además es que lo acabo de decir en un vídeo. Estaba confesando un delito. Lo primero que hay que decir es que no quiero ir por el delito, quiero llamarle a la cara traidor. Eres un traidor, Sánchez. Porque no es que estés cometiendo delitos que no están tipificados en este momento. Primero eres un traidor y segundo te estás cargando la Constitución. Porque la Constitución lo establece directamente. Porque primero estás creando una ley de amnistía que va a de alguna manera romper lo que significa el Código Penal. Y cuando tú estás estableciendo una ley de amnistía que va a modificar el Código Penal, tienes que llegar a la disolución de las Cortes, de los dos tercios, como indica nuestro artículo 168 de la Constitución. Porque es una ley que modifica otra ley, con lo cual necesitas para la aprobación de esa ley los dos tercios. Primer error que cometes, señor Sánchez. Segundo error que cometes. El título preliminar, que es la indisoluble unidad de España, no se puede cambiar tampoco, por mucho que lo diga el Tribunal Constitucional, que en este momento estás manipulando. Porque también tendríamos que llegar a la utilización del artículo 168 de disolución de las dos Cortes, disolución por dos tercios. Disolución de Congreso y Senado, aprobación y proceso constitucional. Con lo cual, estás traicionando a la patria, estás traicionando a España, estás traicionando a los españoles, estás traicionando a nuestra historia y estás traicionando sobre todo los derechos y libertades de nosotros que nos regimos a través de la Constitución y del Código Penal. Tú eres un traidor, no es que vayas a cometer un delito, es que estás cometiendo un delito de alta traición contra los españoles, contra España y contra todos nosotros. Y ese es tu principal problema, señor Sánchez.